Cristo, te entronamos, te adoramos a ti, estamos aquí ante tu presencia tu nombre exaltado por siempre será, establece tu trono en medio de nuestra alabanza y establece tu trono en medio de nuestra alabanza y establece tu trono en medio de nuestra alabanza ven Jesús, dile toma tu lugar y toma tu lugar amado mío ven toma tu lugar te exaltamos, te adoramos Rey, te coronamos ¿cuántos pueden dar un grito de júbilo al Rey de Gloria? eso es, dile Cristo Cristo, te entronamos te adoramos, te adoramos a ti estamos aquí, estamos aquí ante tu presencia tu nombre exaltado, tu nombre exaltado por siempre será y establece tu trono en medio de nuestra alabanza o establecelo, establece tu trono en medio de nuestra alabanza establece tu trono en medio de nuestra alabanza dile sí Señor, ven Jesús, ven Señor y toma, toma tu lugar ven Jesús y toma tu lugar ven Jesús, te adoramos, te exaltamos Rey de Reyes te adoramos, te adoramos a ti estamos aquí ante tu presencia dile tu nombre exaltado, tu nombre exaltado por siempre será tu nombre exaltado por siempre será y establece tu trono en medio de nuestra alabanza establece tu trono, establece tu trono en medio de nuestra alabanza Ven, Señor, y toma, toma tu lugar Ven, Jesús, y toma lo que te pertenece Ven, Jesús, unánimes juntos Y toma tu lugar Ven, ven, Señor Oh, Señor, te exaltamos Te bendecimos, Señor